Gracias Fran, obviamente por este tremendo consejo. Nos vamos a poner un poquito de los tácticos, porque ya en 12 años se cumplieron este sábado de la muerte, de este accidente, obviamente terrible, de Juan Fernández, donde perdimos grandes comunicadores y grandes personas que iban en ese avión. La Teletón, obviamente, recordó a Felipe y recordó con un video que queremos que también usted lo vea, lo observe y luego aquí, obviamente, conversamos. Muy buenas noches, Francisco. Francisco, aquí estoy en Arica, tremendamente contento. Usted ve cómo está deprendido el público. Me ha tocado estar aquí, compartiendo con la parte norte del corazón de los chilenos. Y este aplauso enorme es para todos los chiles de Arica. Arica hoy día va a demostrar que es una ciudad maravillosa, es una ciudad solidaria. Felipe Camiloaga, el aplauso para él. Arica hoy día va a demostrar que no se siente una ciudad maravillosa. ¡Arica hoy día! ¡Arica hoy día! Orgulloso, pero orgulloso de corazón de haber sido parte de la Teletón Y me gustaría seguir siendo parte de la Teletón muchos años más, de todas maneras Oye, bonito homenaje que hizo la Teletón, obviamente que desde el día uno siempre estuvo Felipe Y obviamente toda la compañía, diferentes homenajes, también habló la hija de Roberto Cruz Un fin de semana viene marcado por lo que fue la pérdida de estas 21 personas que iban arriba del avión Y que lamentablemente dejaron familias, amigos que este sábado los recordaron Y nosotros también los recordamos con mucho cariño porque no sé si a ustedes les sucede Pero a mí me pasa que cuando veía este video y vi tanto saludo como que No sé si 12 años pasan volando, pero como que uno todavía no lo cree O sea, como que todavía siento que está esto descansando, que estuviese por ahí, que estuviese en el campo, no sé Es difícil de creerlo, uno ve el video y no sé, me pasa que me emociona Porque se nota y creo que eso es lo que más duele Finalmente uno veía a un comunicador muy cercano a la gente, muy querido, con una luz especial Muy talentoso además Y para ponerle el broche de oro a todo esto trágico, estaban haciendo una buena labor en el momento del accidente Entonces uno a veces no logra comprender el por qué pasan algunas cosas Y creo que hasta el día de hoy, no solamente por Felipe, sino por las otras también 20 personas que iban en ese vuelo Todas estaban colaborando con un buen fin Y es difícil de creer, es difícil de creer Y creo que también, de todas maneras, Felipe se extraña en la televisión ¿Qué le pasa a Riva, Aile? Para mí Felipe no ha muerto, para mí Felipe, mientras siga el recuerdo de la gente Si le sigan este tipo de homenajes, siempre va a estar ahí para la gente La gente lo recuerda y lo quiere mucho todavía Es una cosa impresionante Yo el fin de semana, entre 3 y 5 de la mañana, me quedé pegado viendo un reportaje Que dio TVN, no sé por qué tan tarde Oye, eso te iba a comentar, lo vieron como a las 3 de la mañana Sí, o sea, por lo menos yo lo vi de 3 a 5 de la mañana Me quedé pegado, de verdad, viendo la historia de Felipe Viendo la historia de todas las personas que desgraciadamente perdieron la vida en Juan Fernández Y de verdad, yo te insisto, para mí Felipe no ha muerto Y va a morir el día que la gente se olvida de él Mauricio, tú veías el video con mucha atención y obviamente también con nostalgia, ¿no? Si él estuviera vivo, yo creo que sería el reemplazante natural de Don Francisco Porque él iba encaminado a ser la gran figura de la televisión Lo era en el momento en que salió de la televisión Pero claro, en esa época estaba en un matinal y tenía todavía mucho camino por recorrer Claro que me da nostalgia porque yo estuve muy poquitos meses de que él muriera antes con él en Israel ¿A ti te fue a entrevistar Israel? Sí, sí, estuvimos 3 días juntos con el West-a-West Recorrimos el... Bueno, estuvimos en los lugares más importantes pero él quería ir al Diacruci Él quería conocer Jerusalén Y lo hicimos juntos, lo recorrimos juntos las dos estaciones, se cayó en la 8 Se rebaló, se tropezó Pero fue un momento muy lindo porque él pudo visitar ese lugar sagrado para los católicos cristianos El Muro del Lamento, el sagrado para los judíos Y la Mezquita del Domo de Oro que también es un lugar sagrado de los musulmanes Por lo tanto, tengo ese recuerdo con él y fue tan poquito tiempo antes de que esto sucediera Ah, menos 4 meses Sí, unos 4 meses, 5 meses Ah, muy poco Por lo tanto, yo me quedo con ese lindo recuerdo de él Y la verdad es que, como dice Andrés, está presente, no vivo, pero sí presente en nuestros pensamientos Y es extraño ver que le estemos rindiendo un homenaje a mí Y me... Me... Sí, se me aprieta un poquito el corazón Y 12 años ya Por eso te digo, es una locura ¿Cómo pasa el tiempo? Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo siento que él es tan lindo, tan perfecto, tan auténtico, tan... Tan único De verdad, yo sé que todos somos irreemplazables para las personas que nos aman y que amamos Pero me cuesta compararlo con alguien O sea, cuesta llenar el espacio que él dejó vacío Él es una persona muy especial Yo no sé si ustedes como que se alinean a este concepto que uno dice Es como de esas personas que fueron tocados con una varita mágica O sea, un hombre muy, muy especial en todo lo que él hizo En el legado que dejó, en su humor Cómo era capaz de ser completamente transparente y transversal O sea, es como que realmente siento que es muy difícil De reemplazar y de imitar Y de poder llenar el espacio que él dejó Y por eso yo, cuando tú hablas de que va a estar siempre presente Yo estoy segura que ha sido así Sí, por lo menos Absolutamente Irreemplazable porque, de verdad irreemplazable porque En el matinal, quien lo tenía en un estatus bastante alto Nunca más fue lo mismo O sea, uno no puede desconocer, la televisión cambió después de su partido Pero por supuesto O sea, en serio, onda, afectó a una industria completa Hasta el día de hoy ¿Ustedes creen que seguirían TVN? La televisión ha cambiado mucho Y la televisión que se hace en esa época no se hace Pero en una de las tantas conversaciones que tuvimos Me acuerdo que en algún momento Yo le pregunté cómo lo hacía él con el tema de cuando lo iban a buscar Y lo iban a preguntar por sus parejas ¿Se acuerdan que lo acusaban? En esa época era la época de la farándula dura Cuando se ponían afuera del canal Y te esperaban y estaban todo encima Y él me dijo algo que siempre hizo Él nunca fue distinto Él contestaba con ironía Él se reía A él no le entraban balas Me decía, mira que galvo que quiera Total, mi vida es mi vida Y él nunca entró en la pelea Por eso nunca le cayó mal a nadie Porque yo me piqué algunas veces Me peleé algunas veces De alguna forma ¿Alguna? En alguna mayoría No, alguna Si yo no era tan pesado tampoco ¿Toda esta? No, con la prensa de farándula no ¿Tú tienes algún mal recuerdo conmigo? No, yo no Pero tú me perseguías Yo no en esa época, Mauricio Sí, no, sí Estaba en el colegio en esa época No, no, no Pensaba algún día perseguirlo Pero... No, no Yo me acuerdo de ti Yo me acuerdo de ti Yo me acuerdo Estábamos en el mismo canal Pero más allá de eso A mí me tocó varias veces esperarlo Era súper gentil Pero contestaba lo que quería Sí, pues nunca te daba la respuesta Que uno andaba buscando Pero después te respondía Te bajaba el vídeo Se bajaba del auto Cuando andaban esos deportivos Que eran incómodos Para el camarógrafo Pequeñas diferencias Que hacen grandes personas Así es Y eso también lo hacía distinto Y también lo hacía tan querible Por la gente Y por el público Que yo creo que Como dicen ustedes Más allá de sus compañeros La gente Cuando uno viaja Y uno anda en la calle La gente lo tiene En sus livings En su casa Lo tiene Hay toallas Bueno, hay de todo Hay toallas Pero más allá de eso Bueno, Felipe fue un grande Y también con él También se fue Roberto Bruce Y se fueron grandes personas Yo creo que en ese viaje Yo tenía mucho más cercanía Con Roberto Porque éramos colegas Fue el Pepito Sifuente El Pepito Sifuente Era un personaje maravilloso Que era El que se relacionaba De la FACH Con todos los medios de comunicación Ah, perfecto Era el encargado de comunicación Y él Él se fue con ellos también Y muy poco nos recordamos De todos aquellos Que perdieron la vida En ese vuelo fatídico Pero había Valorísimas personas Todos los que trabajaban En TVN Rodrigo Cabezón Rodrigo Cabezón El camarógrafo, sí La productora Los dos pilotos también De ese fatídico vuelo La verdad es que ha sido Y en nombre de él Los recordamos a todos hoy día Siento que en nuestra historia Tenemos muy pocos ídolos Que nos unen Tenemos muchas más Personas que Que quizás nos hacen recordar Nuestra historia con dolor En general Nosotros en Chile Más que ídolos Tenemos mártires Pero él es un mártir Que es un ángel Que nos convoca A todos los buenos Que somos capaces de ser No recuerdo otro En este minuto Pero siento que es súper interesante Revisar nuestra historia Revisar cómo recordamos Nuestra historia Cómo no queremos perder Esa memoria ¿Cierto? De la historia De nuestro país Y él sin duda Va a quedar en ese registro Porque es una persona Muy especial Y también es súper bonito Entender la contribución Que puede hacer la televisión A la historia de un país Y a la identidad De un país O sea No solo vivimos De peleas Y de guerras Y aunque él Era querido por todos Tampoco era monedita de oro No, pues sí Era súper auténtico Recordemos que una vez En el Caupolicán Se llevó una pifia Del porte de un buque Por cómo había salido Cati Salón Y la gente le echaba La culpa a él Fue genial Yo estaba ahí ¿Fue yo también estaba ahí? No, fue terrible Porque él recibía Un premio Un copivo de oro En esa época Donde el copivo de oro Era sumamente Valorado Era una mutación Muy popular Donde el Caupolicán Se llenaba Fechas antes Había una alfombra roja Y bueno Y él llegó con el programa A recibir el premio Y se llevó una pifia Y él dejó Fue respetuoso esta maestra Sí Dejó que la gente piseara Como que Empezó una pifia Y como que se tiró Un paso por atrás Y como que se quedó Ahí observando Mirando No entendiendo nada Me acuerdo que esa vez Yo le pregunté Y como que No le dio importancia Pero Fue como estoico Así como Cuático También Recordemos a Felipe Cubillo Felipe Cubillo Obvio Un techo para Chile Que también falleció En ese huevo Oye Julián lo recordó También el fin de semana Y por eso Carreí la pauta Porque dijo algo muy bonito Hoy después de 12 años Lo dijo el sábado Lógicamente Recuerdo con dolor Y un amor enorme A las 21 víctimas De aquel terrible viernes 2 Recuerdo a mi gran amigo Felipe Cubillos A todo su equipo Con el que hice El mismo viaje En el mismo avión Y con la misma tripulación Meses antes Abrazos para cada una De las familias De aquellos 21 Más un tremendo Seres humanos Fallecidos por ir en ayuda De lo que Necesitaban Obviamente que Karen Jorge La Carola Su hermana Su Bustamante Martín Todo el mundo Lo recuerda Con mucho cariño Porque él también Fue muy generoso Yo me acuerdo Que Yo recuerdo Que cuando yo hice Mi práctica en Pasiones Él animaba Pasiones Y él fue muy generoso Porque Martín Venía con esa transición Y con él Fue muy generoso Al dejar a Martín 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 hacía los móviles En esa época Era como súper Buen ayudador De otros partners No tenía ese tema Como de la inseguridad Que tienen muchos Como que En vez de ayudarlo Les ponen como un freno Les ponen poniendo tapas De ese recambio Que hablábamos Exactamente Así que bueno Lo recordamos Con mucho cariño Nosotros también Y le enviamos Un abrazo gigante A toda la familia A todos los cercanos A todos los amigos Y a todos Obviamente Los que Lo que abraza Este círculo Un abrazo gigante Lleno de amor En estos 12 años De su partida Un aplauso grande Y le vamos a dar Aplausos